Relevo en la Delegación de Defensa de la Comunidad Valenciana. Rafael Morenza cesa su cargo por límite de mando y le deja el testigo a Adán García. Un acto al que acudieron el presidente del CECOBA, Juan José Tirado, y la presidenta del Colegio de Enfermería de Valencia, Laurel Mudeber. Nosotros siempre hemos colaborado con el ejército, en este caso con Rafael, que es el delegado de Defensa saliente, y esperamos seguir colaborando con ellos en cualquier necesidad que tengan, cualquier acto institucional y cualquier acto donde se nos solicite. Como te digo, tenemos muy buena relación con el delegado de Defensa, con las Fuerzas Armadas, y por lo tanto estamos dispuestos siempre a colaborar en todo lo que nos soliciten. Hemos estado haciendo algunas cuestiones a nivel de todos los colegios sanitarios, en cuanto a divulgación, con el tema del COVID y con cualquier tipo de acción que ellos han emprendido y que de alguna forma nos han consultado o hemos consultado con ellos. Además de todas las colaboraciones que Defensa y las entidades colegiales de enfermería han realizado y realizan, también están los cursos formativos y un área en la que las y los enfermeros realizan su trabajo. El Colegio de Enfermería tenía que estar aquí porque colaboramos con ellos continuamente en la realización de cursos para nuestros colegiados. No hay que olvidar que en las Fuerzas Armadas hay enfermeros que son colegiados y que por tanto es importante aunar estas dos entidades para poder avanzar en la enfermería militar. El delegado de Defensa saliente ha agradecido su relación con ambas entidades colegiales y con los enfermeros que han contribuido en los años de trabajo en los que se han desempeñado. También augura una buena sintonía en los tiempos venideros. Los enfermeros han sido uno de los grandes héroes de la pandemia, pero puede haber en otro momento otras catástrofes, por desgracia, pero las va a haber, otras situaciones difíciles en las cuales uno de los primeros sitios donde el Colegio de Enfermeros tiene que coger el teléfono y llamar a esa defensa. ¿Cómo nos podéis ayudar a esto? ¿Nos falta esto? ¿Cómo podéis ayudar con vehículos, con apoyo de todo tipo? Ángel José Adán García aseguró en su discurso de entrada que va a continuar el trabajo realizado para mantener y mejorar las relaciones de la delegación con la sociedad civil. Un anuncio en el que forma parte enfermería y que augura, de igual forma, el cuidado de la población.